Startup significa que un emprendimiento tiene que nacer o morir rápidamente. Nace y es un éxito o nace y muere rápidamente. Entonces, justamente esta metodología tiene 54 horas en las cuales se propone una idea. Vos como participante de este evento podés proponer una idea. Esa idea puede ser votada por los participantes y una vez que pasa ese filtro de votación, se empiezan a conformar los equipos de trabajo. Este evento está pensado para 80 personas, 80 participantes. Entonces, cada uno de los participantes puede exponer su idea. Los mismos participantes votan esas ideas y se conforman luego los equipos de trabajo. Es 21, 22 y 23 de octubre, viernes, sábado y domingo de esta semana en la Universidad de Mendoza. Pueden inscribir a través de la fanpage. Ahí está el formulario de inscripción a través de Evenbright. O pueden acercarse acá a Trivo Coworking y pagan la inscripción.